El día de hoy estamos aquí en la Comunidad Arenal, aquí estamos trabajando en un huerto comunal. Aquí en este huerto están participando, son beneficiados directamente 22 personas de esta comunidad. Entonces este tipo de actividades vienen a contribuir a la seguridad alimentaria al municipio, porque ellos mismos, el VAGA como sede en Tacisco les enseña a producir sus alimentos. Y eso es lo que ellos están haciendo aquí a través de la producción de hortalizas. En este huerto, en esta comunidad, pues tenemos hortalizas comerciales y hortalizas nativas. Entre las comerciales o introducidas, como nosotros las llamamos, tenemos pepino, acelga, tenemos tomate y tenemos lo que es también un poquito de cebolla. En las nativas, porque también queremos retomar ese tema. La planta nativa es una especie que se ha venido perdiendo y nosotros como MAGA estamos queriendo retomar este tipo de plantas. Actualmente en este huerto, pues tenemos lo que es chipilín, tenemos amaranto, yermabora o macuy o el bledo, como comúnmente se llama, le llamamos, perdón. Y tenemos también lo que es ayote. Por supuesto, claro que sí, como ya lo mencioné al inicio, nosotros como MAGA en Tacisco estamos lo que es ayudando a la gente, asesorando, capacitando, para que ellos mismos sean capaces de producir sus propios alimentos. Ahorita en este espacio, pues tenemos un huerto lo que es comunal, pero eso también, el objetivo de esto es que también ellos vengan aquí a aprender, para que también ellos lo repliquen después ya en sus casas, ya lo que se hace lo que es un huerto familiar, donde ellos ya en los patios de su casa, en macetas o en espacios que ellos tengan disponibles, pues ellos también siembren ya sus propios alimentos para su consumo. Actualmente estamos atendiendo 27 caderas, 27 grupos organizados en igual número de comunidades, que nosotros damos cobertura, como MAGA aquí en Tacisco. Por supuesto, estamos a la orden, nosotros, como lo repito, MAGA en Tacisco, estamos para apoyar a todo Tacisco, todo el área rural. Si alguien está interesado en formar un subcadero, alguna capacitación, alguna asistencia, tenemos sede en Tacisco, aquí en el barrio San Miguel, a un costado del mercado municipal. Ahí nos pueden buscar, somos ocho integrantes, aquí en el MAGA, aquí en Tacisco. La oficina está abierta de 8 a 4 de la tarde, estamos a la orden para cualquier consulta, asesoría. Sí, únicamente, únicamente, decirles que estamos a la orden como MAGA en Tacisco, y ahí las oficinas están abiertas para cualquier consulta. Bien, nos encontramos con otro de los integrantes también acá de la comunidad. Su nombre, por favor. Guadalupe Roldán de Aguilar. Doña Guadalupe, coméntenos acerca de las actividades que realizan acá como comunidad de la mano con lo que es el MAGA. Bueno, aquí sembramos pepinos, sembramos acelga, sembramos tomate. Solo el pepino es el que ahorita estamos cortando. Invito, pues, a todos los de la comunidad para que nos apoyen, ¿verdad? Veinticinco personas somos las que estamos aquí trabajando, ¿verdad? Hoy, pues, por cosas que a veces tienen que trabajar, pues solo venimos poquitos. ¿Cree usted que es de mucha importancia para la comunidad este tipo de proyectos? Sí, sí, sí es muy importante, porque esto ayuda también a lo económico, ¿verdad? Porque a veces no hay, no alcanza el dinero, bien puede uno hacer su huerto y sembrar su pepino, su tomate, cebolla, y ya tiene que comer, ¿verdad? Aparte de este huerto comunal, ¿ustedes tienen también en sus casas sus huertos propios? Sí, yo tengo Chipilín, tenemos también Quilete, tenemos en la casa. Muchísimas gracias, no sé si usted tiene algo más que agregar a esta entrevista. No, solo invitar a las personas, ¿verdad? Que quieran hacer su huerto, que se aboquen a los del Maga, ¿verdad? Que son las personas más indicadas que lo pueden ayudar a uno. La finalización del huerto intensivo, que es acá un proyecto que tenemos a cabo como Maga, entonces estamos brindándoles el apoyo a las personas para poder llegar a hacer algo bien bonito, ¿verdad? Coméntame más o menos qué es lo que siempre ha gustado. ¿Qué es lo que se llama? Pepino, chipilín, amaranto, acelga, todo tipo de hortaliza. Entonces estamos viendo a ver de qué manera podemos inculcarle a las personas, porque hay niños para que ellos desde pequeños lleven una buena idea sobre lo que es cultivar nuestras propias tierras, que gracias a Dios en el área en la que estamos, pues somos bendecidos por tener un espacio suficiente. ¿Cómo ve usted la aceptación de la voluntad a este tipo de proyectos? Pues bendito sea nuestro Señor Jesús, bien, nos han aceptado muy bien, muy motivados. La verdad que es algo que le agrada a uno y lo insta a seguir adelante, ¿verdad?